Evangelio de hoy, 12 de mayo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es, como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.